Y a X sale 3 al resolver todo esto, ¿no? Entonces dice, si compra dos decenas a X soles, o sea, ¿cuánto es lo que ha gastado? O lo que ha invertido, gasto vamos a poner, ¿ya? Sería dos decenas. ¿Dos decenas cuánto es? ¿Cuántos cuadernos son? 20, ¿no? Por 3 soles cada uno. 20 por 3 son 60. ¿Ya? Ahora, además me dice el problema. ¿Cuánto es lo que él, a cuánto lo vende, no? ¿A cuánto vende? ¿O cuál es su ganancia de la venta total? Dice que luego de venderlos, obtiene un total de, o sea, su venta, es soles X más 2, ¿no? 3 más 2 factorial. ¿Sí? Porque X salió 3. Entonces, 3 más 2, 5 factorial de 5 es 120. O sea, ha vendido 120. ¿Ya? Pero él ha gastado 60. Entonces, su ganancia neta, se puede decir así, sería ganancia neta. Son 60 soles, nada más. 120 menos 60, 60. Esa es la ganancia en total. Pero la ganancia de Luis, porque dice que puede haber otros gastos, ¿no? No me especifica que realmente esta es su ganancia neta de Luis. ¿Ya? Entonces, dice, es el 20% en la venta de cuadernos. La venta de cuadernos sería esto, ¿no? Entonces, a esto tenía que sacarle el 20%. O sea, multiplicar 60 por 20%, ¿sí? ¿Alguna pregunta? A ver. Ya, un ratito Israel, ya ahorita te escribo al WhatsApp. Ya, entonces, ese era de la diferencia, ¿no? No era el 20% de 120, creo que me han hecho así. No, era de la diferencia, ¿ya? Entonces, 60 por 20%, esto sale 12, ¿no? 12 soles es su ganancia. A ver, ¿estamos bien? ¿Dónde está el examen? Sí. Entonces, sí era la 1. Ya, la respuesta era 12. Vámonos a la pregunta 2. A ver. ¿Qué dice la pregunta 2? Ya, a ver, me están escribiendo. Ya. A ver, Angie. A ver, dime. ¿Cómo lo han entendido? ¿Cómo lo has hecho tú? Ya, profesor, yo al inicio lo había hecho como usted lo hizo, porque se suponía que esa era la ganancia, pero luego, cuando leí bien la parte de determina la ganancia de Luis, si ese es el 20% en la venta de cuadernos, yo había entendido que ese 20% era lo de la venta, porque así lo dice el enunciado. Claro, claro. O sea, el 20% de 120, ¿no? Profesor, por eso, ¿cómo distinguimos que se refiere a, de que eso sea el 20% de la ganancia neta? Ya. Por eso, ¿no? Dice, determine la ganancia de Luis si este es el 20% en la venta de cuadernos. La venta es 120, ¿sí? Pero ahí me está hablando de la venta neta. O sea, quiere decir, él ya gastó 60 soles. Su venta total no es 120. Entonces, tendríamos que sacarle el 20% a su ganancia que va a tener, ¿no? Gasto 60, vendo 120, entonces la diferencia es 60. Entonces, a esto habría que sacarle el 20%, ¿no? No a la venta de cuadernos, ¿ya? No a esto. Porque se supone que es a la ganancia que le tienes que sacar, ¿ya? Siempre se saca a la ganancia. Porque si yo le sacaría aquí 120, y estos 60 quedan en el aire. Entonces, no puede quedar así, ¿no? Ya, espero que de esa forma, de esa forma habría que entenderlo, ¿no? Siempre a la ganancia neta, que es lo que te queda. ¿Ya? Ya, muy bien. Y según las clases del C-Pregunta, sale la A. Ya, lo hemos sacado de ahí. Yo les voy a compartir para que ustedes mismos lo vean. Sí, al comienzo parece un poco confuso, ¿no? Confuso de que le debo sacar 20% a la venta, nada más se acabó, ¿no? Pero, ¿dónde dejarías pues lo que los 60 del gasto? Ya. ¿Quién entró recién? Ya, listo. Ya, por eso también les he puesto pues algo de punto, ¿no? Pero la respuesta en sí es que siempre trabajen a la ganancia neta. La ganancia neta. A ver, hagamos la 2. La 2 me dice... La 2 también... Creo que ya estaban fallando. Ah, no. La 2 estaba ya sencilla, ¿no? A Marco le falta dinero para comprar un celular. La cantidad que le falta es igual al valor de S sobre N en la siguiente expresión. Entonces, solo había que hallar N ahí, ¿no? Ya. N más 1 factorial sobre N más 1. Más N más 2 factorial sobre N cuadrado más 3N más 2. Es igual a 10,080. Aplicando aquí lo que hemos visto en factoriales, hay que restarle menos 1, ¿no? N más 1 por N. Y ahí lo dejo. N factorial, ¿no? Sobre N más 1. Más. Le resto menos 1. Entonces, sería N más 2 por N más 1 por N factorial. Ya, le voy a poner factoriales. Sobre. Esto es una... Por aspa simple lo puedo factorizar, ¿no? Entonces, sería N más 2 por N más 1. 2 por 1, 2. Ya. Listo. Y esto es igual a 10,008. 10,080. 10,080. ¿Verdad? Se van, se van, se van, se van. Se van todos esos, entonces, N es, N más 1, N más 2. Y arriba quedaría N factorial más N factorial 2. N factorial es igual a 10,080. De donde N, por aquí debe quedar así. N es igual a 7 factorial, ¿no? Porque este 2 pasa a dividir a 10,080. Y el número que queda ahí es factorial de 7. Por lo tanto, N vale 7. Me dice, S sobre N. S no sé cuánto vale. Entonces, solo divido. S sobre 7. Entonces, la respuesta sería Y la C. ¿Ya? Muy bien. Ya, en la 3. La 3 dice, K factorial más 1 es igual a P factorial menos 1. Y al cuadrado, ¿no? Y si se encuentra dos números enteros, positivos y consecutivos, tales que cumple esta relación, si la suma de estos números es de un dígito. O sea, K más P debe ser un dígito. Un dígito. ¿Cuál es la suma de los números que encontró Isis? Ya. Entonces, aquí hay varias formas de poderlo hacer. Hay una forma corta y una forma larga. Vamos a ver cuál podríamos hacer. Ya. Van a haber varios valores, ¿no? Para K, la suma de los dos siempre me va a dar un número de una cifra. A ver, ¿quién se ha salido? ¿Quién se ha salido? ¿Quién se ha salido? Ya. ¿Quién se ha salido? Entonces, van a haber varias posibilidades, ¿no? Que K valga 1, 1, 2, 2, 3, o 3, 4, ¿sí? No puedo tomar aquí 0, porque 0 no es un entero positivo. El 0 no es, es un entero, sí, pero no es positivo ni negativo, ¿no? No tiene de decir, ya. Entonces, con cada uno de estos podría probar, ¿no? Podría también aquí, aquí faltaría 4 y 5, ¿no? También podría ser, ¿ya? Entonces, tendría que probar con cada uno de ellos. Si K vale 1, P vale 2, tendría que ver ahí, ¿no? Entonces, puedes reemplazar K1 es igual a P, que es 2 factorial menos 1 al cuadrado, ¿no? O también 2, 1. Aquí 2, o sea, K vale 2 y P vale 1. Entonces, reemplazamos. Así. ¿Ya? Aquí, 1 más 1 aquí da 2. 2 menos 1 da 1. Aquí no se va a cumplir. No se va a cumplir. Entonces, tendría que probar con todos ellos. ¿Sí? Y con el único que se va a cumplir, ¿cuál es? Para hacerlo rápido. Es con este, ¿no? Con el 3, 4. 4 factorial más 1 es igual a 3 factorial menos 1 al cuadrado. Y ahí, esta es la única expresión en la que se cumple la igualdad. A ver, ¿quién no está? Ya. Entonces, solamente esta se cumple, ¿no? Si resolvemos eso, ahí se debe cumplir la igualdad. Entonces, los números que suman serían K más P vendría a ser 4 más 3. Y esto sale 7. ¿Ya? Esta es la forma más larga, más fácil también, ¿no? Darle valores, posibles valores y ir probando. ¿Ya? Bueno, lo han hecho más directo. Bueno, igual, ¿no? Ahí no se han equivocado casi nadie. Entonces, salía 7 en la 3. Ya, en la 4. A ver, ¿qué dice la 4? Pablo compra 10 paquetes de láminas que cuesta a 18 soles. Entonces, lo que Pablo compra... Que compra 10 paquetes. Que cuesta 18 soles cada uno. 10 por 18, ¿sí? Entonces, sería 180 soles lo que gasta Pablo. Ya. ¿Qué más? Ya. ¿Y qué cuesta? En cada paquete hay 4 tipos de láminas. Y en cada lámina hay 3 stickers. Que los vende a 2 soles cada uno. ¿Cuánto es la ganancia de Pablo en la venta de stickers? Ya. O sea, él compra 10 por 18, gasta 180 soles. Es su compra, ¿sí? Ahora, su venta tenemos que ir. Porque él va a vender, ¿no? Venta. Ya. En cada paquete hay 4 tipos de láminas. Pero, ¿cuántos paquetes son 10? Entonces, 10 por 4. Porque en cada paquete hay 4 tipos de láminas. Y en cada lámina hay 3 stickers. Y cada sticker lo vende a cuánto? A 2 soles. ¿Sí? Multiplicamos eso. A ver, ¿cuánto es? 40 por 6. 240, ¿no? 240. A ver si se está viendo. Ya. ¿Cuál es pues la ganancia? En este caso sí es una ganancia neta, pues, ¿no? Yo compro a 180, pero vendo a 240. Entonces, la ganancia neta es la resta. ¿Cuánto es? 240 menos 180 sería 60 soles. Esta sería la respuesta. Por eso les dije que en la 4 sería la B. O sea, algunas me han marcado esta. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ahí hay dudas? Ya. Entonces, siempre con la ganancia neta hay que tener cuidado. Ya. Y la 5. A ver, la 5. Uy, ya estamos en. No, no habla ahora. Ya, terminamos con la 5, ¿ya? Ya dice, Ciro Maguini escribe en forma sucesiva todos los números pares de 3 cifras. Y le pregunta a Elmer Huertas, ¿cuántas cifras de esta sucesión son cifras impares? Ya. Hay dos posibilidades, ¿no? Vamos a poner tres cifras. ABC, ¿ya? ABC. Entonces, aquí, si van a ser pares, aquí tendría que venir el 0, el 2, el 4, puntos suspensivos, ¿sí? Aquí tendrían que venir el 1, el 2, el 3, etcétera, ¿no? Hasta el número. ¿Hasta qué número podría ser? O mejor dicho, mejor esto no aquí. Aquí, ¿no? 1, 2, 3, hasta el número 9. ¿Sí? Tendríamos que tener así. Hasta el número 9, pues. Porque aquí no puede ir el 0, ¿no? Y aquí van a ir, vamos a ponerle los impares. 1, 3, 5. Para que no se repita, pues, ¿no? No se puede repetir los números. Ya. Esto es una... Estos son los números pares. Es una forma. Otra. Tendría que poner así. A, B, C. Como son pares, siempre la... La columna de las unidades tienen que ser pares, nada más, ¿no? Ya. Y en este caso, aquí vamos a cambiar. Aquí voy a poner los impares. 1, 3, 5. Puntos suspensivos. Y aquí pondría 0, 1, 2. Ya. ¿Cuántas cifras hay en esta columna, en esta, en esta? Entonces, aquí hay 9. Aquí hay 5. Y aquí hay 5. ¿Sí? A ver, espero que no se corte. Ya. Ahora, ¿cuántas cifras hay en el otro lado? Aquí hay 5. Aquí hay 10. Y aquí hay 5. ¿Sí? Son las dos únicas formas que yo puedo escribir estos números. Entonces, esto sería O. O escribo así, o escribo así. Para que no se repita. Entonces, aquí hay que multiplicar el número de cifras porque la pregunta es... ¿Qué es lo que se está pasando? ¿Qué es lo que se está pasando? Gracias.